Hola familia hermosa, yo soy Maggie y te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión te traigo algo para darle un giro a tu pizza. Y es que te traigo una receta muy sencilla para poderla disfrutar. Y estoy hablando del Klerikot. Es con un ingrediente principal que es el vino tinto. No olvides que te dejo la lista de ingredientes en el video y en la cajita de información. Y bueno, y sin más rollos, manos a la obra. Y vamos a comenzar cortando lo que es la fruta en cuadritos pequeños. En ese caso yo voy a comenzar con lo que es la pera y la manzana. Y para no perder tanto tiempo lo voy a hacer detrás de cámara y vamos a continuar con los siguientes pasos. La manera de recomendación, un día antes a mi me agrada cortar lo que es la fresa y meterlo en el congelador para que tu bebida esté un poquito más fría. Una vez que tengas todas tus frutas picadas voy a pasar al primer paso que es echar en una jarra lo que es tu vino tinto. En este caso yo escogí esta marca. Las cantidades son a tu gusto y también de acuerdo al dulzor que te agrade de esta bebida. Para darle un toque gaseoso a esta bebida a mi me agrada ponerle lo que es un refresco sabor a naranja. En especial esta marca del valle que se llama naranja y nada. Y la cantidad que yo le pongo es relativamente la misma que le pongo de un vino tinto. Lo especial de esta bebida es que tú puedes hacerla del dulzor que más te agrade. No tiene que ser específicamente muy dulce pero tampoco muy desabrida. Como te había comentado anteriormente que lo que es la fresa la pico un día antes y la paso en el congelador te queda un poco compacta. Eso no importa porque una vez que la pongas en el vino se separa completamente. Y obviamente con nuestras manos muy bien limpias voy a pasar a ponerle lo que es la pera y la manzana ya picada. Y estas frutas son a manera de recomendación pero hay otras frutas que tú puedes poner como lo son los frutos rojos o el melón. Y las cantidades de fruta no importa pueden ser las que tú tengas a tu alcance en el refrigerador. Y para decorar lo que es nuestro vaso voy a partir una rodaja de naranja y la voy a colocar en el vaso para que tenga un toque de adorno especial. Y antes de servir no olvides de colocar los hielitos a tu gusto. Y listo, a disfrutar. Espero que hayas pasado un rato muy agradable y también que realices esta bebida súper sencilla y riquísima. Y te agradezco muchísimo que hayas visto mi video hasta aquí. También si te gusta mi canal te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Solamente pícale allá abajo en la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Y yo me retiro sin antes decir que te quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.